bueno buen día estamos presenciando algo maravilloso que es este perro es apolo este de acá ven y está por primera vez socializando con otro perro lo han traído acá a mi espacio y ahora vamos a escuchar a jeremías ya no el y que son los dueños esta es la primer sesión que hacemos con apolo pero está claro que no sabía jugar no esto está buenísimo que la gente vea ahí y vea que si es posible bueno yo voy a dejar que que hablen un poco los dueños que cuenten apenas un poquito cómo era el perro cuando veía a otro perro así que los presentó cómo les va esto es casos reales no vamos a ponerla en la sesión de casos reales para que vean gente gente real contando un poquito qué problema tenían con su perro bueno es un perro de un año que nunca lo pudimos sacar porque siempre atacaba a los perros bien y bueno quería ir a pelear si llegaron hace media hora bueno quiere decir que no hay perros malos no hay perros que por ahí están incorrectamente educados porque no es mal educados la palabra no pues suena fuerte pero es como que no se encuentra el camino correcto para socializar lo para mostrarle un liderazgo asertivo y está buenísimo que la gente vea esto porque muchos piensan no con mi perro es esto es imposible y ustedes hasta hace media hora pensaban con mi perro es imposible bueno estamos viendo que no es así no estamos viendo que no es así por supuesto hacen falta ciertos factores primero lo caminé yo ejercí cierto liderazgo después lo acerqué de a poco a la jaula que está allá para que se vuelan primero a través de la jaula y después recién empezamos a tener este tipo de acercamiento él todavía no sabe todavía está inseguro ven todavía está inseguro pero esto es una experiencia súper positiva para él para tener un registro de que los perros claro los perros no son una amenaza para él tiene posibilidades de juegos posibilidades de intercambios divertidos mira mira cómo está así que bueno esto lo logramos en una sesión en media hora cierto bueno quería dejar testimonio de esto porque como es la primera vez él va a tener reacciones que después no va a tener va a ser mucho más seguro todavía así que bueno en fin muchas gracias no el y muchas gracias gremías por por participar y bueno por ahora eso es todo por hoy no 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 no